¡Suscríbete al canal! Voy a cantarle señores de un hombre trabajador Su nombre Jesús Martínez, el mejor de la región La gente que lo conoce tiene respeto por él Quieren tener como amigo porque es un hombre de bien Su estado es muy bonito, es el estado de México Y su pueblito querido, San Lucas con mucho honor Y ahí es el hombre del que hablo y como él no hay dos Tiene su propio ganado y sus ganados también Y hasta parece que ando con el tejado Sé que en aquellos lugares también hay trabajadores Que al cultivo se dedican y en eso son los mejores Pero el compa Martínez trabaja de solazo Como todo un campesino, las tierras son su nación Ya con esta me despido, con gran honor yo les digo Porque yo soy campesino, lo llevo en el apellido Esta canción le dedico para mi gente también Para mi pueblo querido, San Lucas con mucho amor Para mi pueblo querido, San Lucas o Totepec Un saludo para el señor Francisco Carlos y Jesús Rivera Y puro, puro pueblo vina Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque a la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Oh, 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 oh Y nos vamos hasta Veracruz Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubascón Y detenerle su navegación Y detenerle su navegación Y detenerle su navegación Y detenerle su navegación